Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. México inició proceso de deportación para los ciudadanos venezolanos. México anunció este plan de deportación para enfrentar a la crisis migratoria debido a que las autoridades migratorias de los Estados Unidos reportaron un aumento de cifras significativas en los cruces fronterizos, con más de 12.000 migrantes por día en busca de asilo y la gran mayoría son ciudadanos venezolanos que se dirigen a las fronteras estadounidenses. Este plan de deportación se debe a un acuerdo regional alcanzado durante una cumbre celebrada en México, donde los países de las regiones se propusieron y comprometieron buscar una solución ante el número significativo de aumento diario de ingresos de migrantes venezolanos. Para buscar signos de desaceleración en los cruces migratorios, que no dan señales de baja numeración, por lo contrario van en aumento, este acuerdo se dio de México con diferentes países de Latinoamérica para hacer frente a esta crisis migratoria y gestionar de manera efectiva la baja del número de personas que buscan refugio y nuevas oportunidades fuera de sus países natales. En los últimos meses, México se ha esforzado por deportar a migrantes venezolanos que no cuentan con la documentación necesaria para permanecer en el país de manera legal. Aún ante este esfuerzo, la crisis va en aumento, ya que los migrantes llegan en cantidades significativas diariamente. Aunque el destino final sea Estados Unidos, la de México es la etapa más desafiante del itinerario para los migrantes. Allí, tras sobrevivir el tránsito por caminos peligrosos de otros cinco países, se enfrentan al fraude, la extorsión, la violencia sexual, las coimas, la burocracia y como se vio hace una semana en Ciudad Juárez, a la muerte. Y eso es para los afortunados. En una investigación con el Centro Latinoamericano Periodístico, aunque cada persona tiene una razón distinta para el viaje y vienen de lugares diferentes de Venezuela, como Lara, Falcón, Aragua o Distrito Capital, la experiencia que vivieron todos en esa fecha fue la misma. Compartiendo destino, todos fueron deportados a bordo del mismo avión que los llevó rumbo a la tierra de la que habían salido, impulsados por la desesperación. Esto luego de los acuerdos entre Estados Unidos y México para enfrentar en su territorio el flujo de inmigrantes. A partir de enero se les empezaron a exigir visa para ingresar a México y en octubre siguiente el gobierno de Joe Biden prohibió la entrada irregular de venezolanos por la frontera y ordenó que fueran regresados a México. Los venezolanos fueron quienes más recibieron este oficio de salida. Los datos de inmigración arrojan que en 2022 otorgaron 62.147, una cifra considerablemente mayor a los 1.550 oficios concedidos a migrantes venezolanos el año previo, un aumento de un 4.000%. El Instituto Nacional de Migraciones explica que este documento le informa a la persona con un procedimiento administrativo migratorio que su salida de la estación migratoria o del albergue, según sea el caso, es con el fin de que abandone el país de sus propios medios en un lapso no mayor a 30 días. Los autoridades mexicanas y organizaciones locales aseveran que el ingreso vía terrestre de venezolanos ha aumentado desde la imposición en enero de 2022 del requisito de visa para ingresar a México, lo cual también marcó un hito en las solicitudes de refugio por parte de estos migrantes. Los venezolanos son ahora la cuarta población que más pide este estatus migratorio. Por su parte, Human Rights Watch denunció que la cantidad de venezolanos detenidos por autoridades de inmigración de México también aumentó en forma drástica desde que entraron en vigor los nuevos requisitos de visa en enero de 2022. Las autoridades mexicanas detuvieron a 97.078 venezolanos durante el año, mientras que el anterior fueron solamente más de 4.000. A pesar de que la INM lo define como eventos de personas en situación migratoria irregular en México, para la HRBW estos son eufemismos. Los catalogan como presentados y canalizados, pero al final son personas que pasan por un proceso de aprensión. Venezuela y México suscribieron este viernes un acuerdo sobre migración dentro del plan denominado Vuelta a la Patria, que facilita el retorno de venezolanos que han salido del país y que no cuentan con los medios para volver. Los ministros exteriores de Venezuela, Iván Gil Pinto, y de México, Alicia Barsena, firmaron el documento en el marco de la octava cumbre de la comunidad de Estados Unidos, latinoamericanos y caribeños, que se celebró en San Vicente y las Granadinas. Según reportaron en un comunicado las autoridades venezolanas, según la Organización de Naciones Unidas, más de 7,7 millones de personas han salido de Venezuela en busca de protección tras la crisis política y económica de este país. De esta cifra, la ONU detalla unos 6,5 millones. Se han desplazado a los países de América Latina y el Caribe. ¿Qué opinan ustedes de estas enormes cifras sobre esta gran crisis migratoria en México? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en ColMéxico.